Música 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 Hola, buenas tardes Esta es la pregunta, que película hay en las carteleras? Pero en este momento en esa sala Estamos dando Iron Man 3 Ajá La conoce no? Pero les tengo una noticia Que ni se imaginan Y no la va a gustar, imagina No, les va a encantar, porque Son los clientes número 500 Pinzer 500, si, si, si Y como se imaginaran, estamos regalando una entrada Buena Una entrada, son dos Y no se que hacemos con un paper, papel o tijeras Y como definimos la entrada entre los dos? No Si quieren, se la facilito Ya teníamos todo preparado Somos una empresa seria Tengo un mazo de cartas acá, si les parece ¿Están de acuerdo? Si Fácil, no? Si, fácil El que gana, entra Y el que no, se queda afuera comiendo pochocos ¿Está bien? Te voy a pedir Salgo primero una carta ¿Puedo verla? Felicitaciones Bueno, ganaste la entrada Mucho gusto Mucho gusto Bueno, me voy No me digas El ganador Bueno, entrando Mucho gusto El ganador El ganador E'o El ganador El ganador